Una historia escrita de receta en receta. Voy a hacer sartenada. Voy a cocinar borrajas con salsa de almendras. Contada ingrediente por ingrediente. El aceite. Huevos. Y tideos. Es otra pesada. Y cocinada generación tras generación. Era este el almuerzo que nuestras abuelas hacían. La cocina popular todavía sigue viva gracias a las brasas de estos fogones. Y aprenderla es la mejor manera de salvarla del olvido. Sigue este viaje único por la verdadera historia de la gastronomía española. Fogones tradicionales en Canal Cocina. Canal Cocina. La comida nos une.